En la última encuesta en el canal la gente decidió más sobre el tema de vídeo noob contra pro versus hacker. La palabra noob significa novato lo cual significa cómo realizaría el tiro un jugador novato contra cómo realizaría el tiro un jugador profesional y por último cómo realizaría el mismo tiro un jugador hacker, o sea un jugador que no tiraría de la forma más habitual sino que se va por la parte más difícil. En youtube hay muchos vídeos sobre este tema pero no he visto uno que trate sobre el billar, así que me pareció interesante ver cómo saldría sobre el billar. Vamos a comenzar. Recién llegamos a los 1500 suscriptores genipuleros y les quería agradecer. Recuerda que si no estás suscrito a este canal hazlo, es totalmente gratis, no te cuesta nada y así estarás al pendiente de los nuevos vídeos. Bueno genipuleros yo los voy a dejar con este vídeo, espero les guste. Dejen un like, un comentario y los dejo con el vídeo. Disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.